Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de un proyecto fuera de México. Este proyecto se ubica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la familia nos está solicitando el diseño solamente del anteproyecto, ya que por cuestiones geográficas se nos va a complicar poder construir la casa, la vivienda, por lo tanto la pareja nos solicita solamente los planos arquitectónicos sencillos o el anteproyecto. Bueno, recordemos que los proyectos los dividimos nosotros en tres etapas. La primera etapa es el anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? Son los planos generales de la vivienda o del proyecto en general. Son las plantas arquitectónicas, alzados arquitectónicos, secciones arquitectónicas y renders, ¿verdad? Pero ustedes no pueden construir solamente con un anteproyecto porque necesitan más planos, necesitan un cálculo estructural, necesitan un proyecto de instalaciones hidrosanitarias, las instalaciones eléctricas, necesitan muchos detalles, ¿verdad? Pero nos pueden contratar solamente el anteproyecto si así lo requieran. No estamos dentro de un fraccionamiento privado, estamos en la vía pública. Entonces es un lote que ya tiene una casa actualmente. Entonces este lote mide 8.66 de frente por 32 o 33 metros de fondo. Son unos lotes bastante típicos en la ciudad de Buenos Aires. Estos lotes alargados, ¿verdad? Entonces el lote alargado nos permite trabajar con patios, ¿no? Con buenos jardines. Estas personas ya habían solicitado un par de proyectos antes que acudieran con nosotros a la oficina, pero la distribución no les terminaba completamente de satisfacer de acuerdo a las necesidades, porque esta pareja tenía muy claras las necesidades, ¿verdad? Saludos a ustedes. Ustedes que nos están viendo, ustedes sabían exactamente qué es lo que querían y eso para los arquitectos es lo mejor que puede haber. Un cliente que sabe lo que quiere es lo mejor. Y yo creo que no solamente en los arquitectos. Si le preguntamos a un mesero cuáles son los mejores clientes, pues son los que ya saben exactamente qué quieren, ¿no? No los que están todo el tiempo pensando y dan un poquito de tiempo y cambian de opinión. Por eso cuando se acerquen ya a sus arquitectos de confianza, traten de haber hecho ya un ejercicio de qué es lo que necesito y dividanlo por áreas, ¿verdad? ¿Qué quiero en planta baja? ¿Qué quiero en planta alta? ¿En primer nivel? ¿Qué quieren semisótano? O sea, ya tener bien claro cuáles son esos espacios que necesitan les facilita muchísimo el trabajo a los diseñadores. Entonces, pues ya estas personas, ya los propietarios, ya sabían exactamente qué es lo que querían. Entonces nosotros teníamos que tratar de distribuir todos estos espacios específicos para que quedaran bien articulados en su terreno. Algunas fotografías del estado actual. Si se fijan, estamos en un barrio y aquí había algo interesante. Ese árbol, ese árbol para nosotros es clave. Los árboles son nuestro contexto directo a la hora de diseñar. Y si no nosotros, si no hay árboles, nosotros creamos un espacio para algún árbol. Entonces aquí este terreno ya tenía ese árbol. Les comentaba que la casa, el terreno ya tenía una edificación existente que íbamos a demoler. Es importante que cuando nos contraten en otras ciudades o en otros países, nos apoyen también los propietarios en conseguirnos los reglamentos de construcción pertinentes para nosotros respetar esos lineamientos de las diferentes municipalidades. Entonces ese árbol va a ser clave en nuestra fachada. Y pues bueno, entender que estamos entre medianeras. Medianera significa vecinos, vecinos construidos. Entonces nuestro proyecto tiene que dialogar con ellos. En Buenos Aires había medidas mínimas de patios, medidas mínimas de retranqueos del lindero posterior. Ya nos pedían mínimo cinco metros, pero los propietarios nos solicitaban más. Entonces nosotros teníamos claro que uno de los primeros requisitos de los propietarios era tener el área jardinera posterior lo más grande posible y tener un patio central de alguna manera para que nos ayudara a ventilar y articular los distintos espacios de la casa. ¿Qué nos pidieron en planta baja? Nos solicitaron una oficina en planta baja con acceso a un medio baño. No lo necesitaban completo. Fueron muy específicos en eso. Entonces esta es nuestra distribución. Trabajamos con las dos cocheras en el interior de la vivienda dejando un espacio que nos gustó mucho como quedó semiabierto, un espacio de transición entre el interior y el exterior, pero techado. Para nosotros estos espacios de comunicación entre el interior y el exterior deben de estar cubiertos, ¿verdad? Tratar de generar recorridos en donde las personas se sientan al exterior, se sientan con ventilación natural, pero cuidando que no se mojen. Ese recorrido para nosotros es importante. Y se adaptó. La planta alta la volamos lo suficiente para que techara el recorrido peatonal, pero que no quedara completamente techado ese recorrido, dejando un espacio por donde puede entrar la luz y por donde la vegetación va a crecer, ¿verdad? Entonces articulamos esta vivienda con un patio adelante, después de las cocheras, para que ventilara la cocina y la oficina. Y estamos dejando un gran patio en la parte posterior con una piscina alargada, siguiendo la orientación solar. Porque tenemos orientación solar sur, ¿verdad? Hacia el lado derecho, tenemos el poniente en la parte posterior del terreno y tenemos el este en la parte frontal. Por lo tanto, aquí en Argentina, pues sí, en Buenos Aires, sí se tolera un poquito ese poniente, pero tratamos de controlarlo con la fachada. Si se fijan, ahorita vamos a ver la fachada. Las ventanas de la recámara de arriba están abocinadas. Entonces, generamos que los closets quedaran orientados directamente hacia la fachada posterior para que funcionaran como un amortiguador de calor y al mismo tiempo le dieran un poquito de profundidad a ese balcón para que el sol del poniente no entrara completamente de frente, ¿verdad? Y de hecho, la piscina, la posición alargada de la piscina responde también a la orientación solar. Recordemos que las piscinas necesitan calor, necesitan rayos solar. Entonces, el lado largo de una piscina tratamos siempre de orientarlo hacia donde le dé la luz. Entonces, en este caso, en el sentido longitudinal, está recibiendo el rayo del sol del sur, que es el rayo donde va a estar impactándonos la mayor parte del año el sol y al mismo tiempo el norte, ¿verdad? Sí, porque recordamos que estamos en Argentina, entonces el sol se inclina hacia el norte en el invierno. Entonces, estamos aprovechando la orientación, estamos posicionando la piscina en el sentido norte-sur, ¿verdad? La casa la distribuimos a través de dos patios. El patio posterior, el gran jardín de atrás y un patio central. Este patio central, hacia él voltea tanto la cocina como la oficina. Entonces, entramos a la casa y nos recibe un espacio compacto, cerrado, pero con una doble altura. Esta doble altura nos comunica con la planta alta y al mismo tiempo nos da una sensación de mucha amplitud, porque al mismo tiempo está conectada con el patio abierto del ingreso. Entonces, es como si todo ese vacío del patio del ingreso entrara a la casa y se comunicara con la doble altura, generando un espacio bastante, bastante interesante, con una luz muy agradable. Caminamos por este distribuidor, le pusimos una puerta para que tuviera un momento de separación entre el vestíbulo de acceso y el resto del área social. Entonces, pasamos por esa puerta, vemos el gran jardín que va a tener un gran árbol, dándonos sombra, dándonos esa calidez que brinda y al mismo tiempo una vista muy bonita a la cocina. La cocina nos la pidieron cerrada, independiente del área social, por lo tanto le estamos jugando con unos muros que no toquen el techo, con un espacio de puertas corredizas para que se pueda abrir o cerrar dependiendo de las necesidades de las personas. Ellos tenían claro que no querían que la cocina se viera cuando nosotros entráramos al área social. Quedó muy generosa, realmente casi un 5x4.50, muy amplia, y el área social, sala comedor, aprovechan todo el ancho del terreno de esos 8.50, abiertos hacia el jardín, pero no sin antes protegernos con una cubierta, con un volado, porque la loza de la planta alta vuela dándonos protección de ese norponiente que forme parte la terraza de la misma pieza del objeto. Si vemos en la fachada, se siente como si fuera una sola pieza con una sustracción. O sea, el área de terraza no es un elemento añadido, no es una pérgola, no es una cubierta ligera que se anexa a la pieza, sino que es una misma sustracción de la pieza que dialoga con la arquitectura que queremos hacer. Entonces, por ahí vamos a aprovechar las mismas cubiertas de la cocina, después en la sala le agregamos un mueble como credenza que se entienda que es una extensión del mismo mueble de la cocina y después generamos la misma, generamos otra extensión para generar la, la, el área de quincho, el área de terraza para, para los asados. Muy bien, y en planta alta subimos las escaleras, escaleras de una sola rampa, ese espacio también, seguimos viendo la copa de los árboles, nos encanta que los árboles generen copa para poderla ver y tocar en las plantas altas y nos articulamos hacia dos piezas, hacia atrás tenemos el área de habitaciones secundarias para los hijos y adelante tenemos la recámara principal y otra oficina. Ellos trabajan mucho en casa, por lo tanto nos solicitaron una oficina para cada, para cada uno. Entonces, en la parte de atrás se nos generó un espacio para tareas para que los hijos puedan trabajar sin estar adentro de la habitación. Nos solicitaron un cuarto de lavado en la planta alta, este cuarto de lavado tiene acceso a un patio abierto para poder tender la ropa y al mismo tiempo contamos con un baño compartido para las dos habitaciones. Las dos habitaciones, si se fijan, tenemos estos clósetes viendo hacia la fachada posterior que nos ayudan a generar este balcón mixto que une las dos habitaciones que nos ayuda a protegernos un poco de la incidencia solar. Al frente del terreno queda la recámara principal que tiene una vista directamente hacia el árbol y aprovechamos para hacer un gran vestidor y el baño completo. Entonces, la fachada es muy sencilla, tenemos una pieza con muy pocas ventanas, con muy pocas sustracciones, trabajamos con una puerta de herrería metálica que nos permite asomarnos un poquito hacia el ingreso pero que no podemos ver completamente lo que está pasando adentro gracias a que tenemos esta puerta en el vestíbulo que si un día alguien quiere recibir un paquete, recibir a la persona que nos viene a traer algo, no vea completamente el interior de la vivienda. Ese fue uno de los requisitos fundamentales de los propietarios. Entonces, pues es una pieza que respondió al final a todos esos requerimientos de las dos oficinas que nos hacían complicado porque necesitábamos que las dos oficinas tuvieran iluminación y ventilación natural pero que no se sintieran tan alejadas entre ellas por lo tanto creo que se consiguió lo que estaban buscando los propietarios quedaron bastante satisfechos y cuando trabajamos con otras oficinas, cuando trabajamos en otros lugares que fuera de Guadalajara lo que hacemos siempre es generar alianzas. Nosotros ya teníamos algunas oficinas amigas en la ciudad de Buenos Aires por lo tanto les presentamos estos amigos a los propietarios se conocieron hicieron match se cayeron bien y empezaron a trabajar juntos. Nosotros les mandamos los planos de los anteproyectos a esta oficina y ellos ya se encargaron de generar todo el paquete de planos para la aprobación en el municipio y ya están en espera de aprobación para iniciar el proyecto y la construcción de este. Entonces, cuando nos preguntan los clientes cómo trabajamos cuando están en terrenos en otras partes de México o otras partes del mundo eso es lo que hacemos. Contactamos oficinas locales que a veces ya tenemos nosotros contactos si no tenemos contactos buscamos esos contactos y les presentamos siempre a los clientes distintas opciones para ver con quiénes se identifican más porque siempre la relación de arquitecto o constructor con cliente pues es una relación que lleva bastante responsabilidad porque es una relación a muchos años, ¿verdad? Muchas veces el proyecto y la obra se puede llevar tres, cuatro, cinco años muchas veces entonces pues más vale que nos llevemos bien y que haya muy buena comunicación recuerden que la clave del éxito de un proyecto jóvenes es la comunicación que todo se diga que nada se guarde y que todo se exponga ¿verdad? que no haya secretos que todas las personas estemos enterados de lo que se está haciendo de en qué se está gastando el dinero cuánto tiempo se va a llevar si va a haber una extensión del tiempo recuerden que el problema surge cuando no se comunica no se olviden de eso pues bueno espero que les haya gustado este proyecto seguiremos compartiéndolos más si quieren contratarnos si quieren tener alguna asesoría escríbanos a contacto arroba jparedes jparedes.com con muchísimo gusto los podemos atender nos pueden contratar solamente el anteproyecto si así lo requieran ¿por qué? porque muchas veces las personas nos contratan solamente el anteproyecto porque ellos van a contratar a un ingeniero para que les realice el cálculo estructural o ellos con su maestro de obra van a construir ese proyecto porque realmente el anteproyecto es la esencia de la arquitectura si ustedes no quieren contratar o no pueden contratar más que un anteproyecto y no se les pueden realizar o no pueden contratarnos el proyecto ejecutivo completo es importante que al menos se contrate el anteproyecto porque son los planes generales ya ustedes podrán decidir si le cambian el piso si le ponen otro diseño de ventanas si cambian el diseño de los clóset pero ya saben dónde van los muros ya saben de qué altura van ya saben de qué a qué altura van los entrepisos ya tienen realmente la estructura del proyecto quizá el acabado final no está definido pero ya teniendo el anteproyecto ya es muchísimo más sencillo que ustedes puedan construir entonces esta familia nos contrata el anteproyecto porque ellos van a contratar otra empresa allá en Buenos Aires para que les lleve todo el trámite de la licencia de construcción porque en las ciudades en los municipios solicitan siempre planos de licencias o planos de permisos para poder darles la licencia de construcción yo soy el arquitecto Ramón Cotaparez nos vemos pronto adelante saludos 2 2 1 3 3 4 4 3 5 5 6 3 4